Los solicitantes de ciudadanía estadounidense deben demostrar que comprenden y hablan inglés. Es por eso que la prueba oral es una parte muy importante de la entrevista de naturalización. 7 frases y preguntas para su entrevista de ciudadanía. En este video practicará 7 frases y preguntas comunes que escuchará el día de su entrevista. Aprenderá el significado de estas frases y preguntas. También le mostraremos cómo responder correctamente a estas preguntas. Después de ver este video, se sentirá más seguro y menos nervioso durante su examen de ciudadanía. ¿De acuerdo? ¡Empecemos! Frase número 1 Oficial Please, follow me. Please, follow me. Cuando escuche esta oración, ¿qué debe hacer? A. Debería levantar su mano derecha. B. Debería ponerse de pie. C. Debería seguir al oficial. La respuesta correcta es C. Debe seguir al oficial. Oficial Please, follow me. Por favor, sígame. Cuando conozca al oficial que estará a cargo de su entrevista de naturalización, él o ella lo acompañará a la oficina donde se llevará a cabo su entrevista. Es muy importante que sepa que su entrevista comienza en el momento en que conoce al oficial de USCIS. En general, el oficial le hará algunas preguntas para que se sienta cómodo, pero al mismo tiempo, el oficial también está comprobando si habla y comprende un inglés básico. Oficial Please, follow me. Por favor, sígame. Puede decir simplemente... OK. De acuerdo. Y después caminar con el oficial hacia la sala de entrevistas. Mientras ambos caminan hacia la sala de entrevistas, el oficial puede hacerle muchas preguntas. Por ejemplo... Did I pronounce your name correctly? ¿He pronunciado su nombre correctamente? O... How do you pronounce your last name? ¿Cómo pronuncia su apellido? O... Why are you here today? ¿Por qué está aquí hoy? Puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo... I have my interview appointment. Tengo mi cita para la entrevista. O... I have my citizenship interview. Tengo mi entrevista de ciudadanía. O... I am here for my citizenship interview. Estoy aquí para mi entrevista de ciudadanía. Frase número dos. Oficial Do you know what an oath is? Do you know what an oath is? ¿Qué significa esta pregunta? A. El oficial quiere ver su carta de cita. B. El oficial le pregunta si conoce el significado de la palabra juramento. C. El oficial quiere saber si está listo para la entrevista. C. La respuesta correcta es B. El oficial le pregunta si conoce el significado de la palabra juramento. Oficial Do you know what an oath is? ¿Sabe lo que es un juramento? Antes de que comience formalmente su entrevista, el oficial de USCIS debe ponerlo bajo juramento. Esto significa que debe prometer decir solo la verdad durante su entrevista. Es por eso que el oficial se asegurará de que entienda qué es un juramento. Oficial Do you know what an oath is? ¿Sabe lo que es un juramento? Puede responder a esta pregunta diciendo simplemente Yes. It is a promise to tell the truth. Sí, es una promesa para decir la verdad. Como sabe, siempre debe decir la verdad durante su entrevista de ciudadanía. Si no dice la verdad, su solicitud no será aprobada. Para poder ponerlo bajo juramento, debe ponerse de pie, levantar la mano derecha y el oficial le hará la siguiente pregunta. Do you swear or affirm that the statements you will give today will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? ¿Jura o afirma que las declaraciones que dará hoy serán la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Debe responder a esta pregunta diciendo I do. Sí, lo juro. Después de eso, el oficial le pedirá que se siente para que pueda hacerle preguntas sobre su solicitud N-400 de naturalización. Cada solicitante de naturalización debe saber que el formulario de solicitud N-400 es un documento legal. Esto significa que cuando firma el formulario, acepta que comprende todas las preguntas que están escritas en él. Es por eso que algunos oficiales de USCIS piden a los solicitantes que expliquen ciertas palabras, como CRIMEN GENOCIDIO JURAMENTO GAMBOL APOSTAR Hay muchas otras palabras y expresiones en esa lista. Al final de este video encontrará un enlace a una lección donde estas expresiones se explican claramente en términos simples. Las definiciones en este video también son muy cortas para ayudarlo a memorizarlas fácilmente. FRASE NÚMERO 3 Oficial ¿Qué le está preguntando el oficial? A. El oficial quiere que diga su apellido. B. El oficial le pide que diga su nombre completo. C. El oficial quiere que muestre su tarjeta de identificación. La respuesta correcta es B. El oficial le pide que diga su nombre completo. B. Oficial B. ¿Cuál es su nombre completo? B. El oficial también puede preguntar sobre partes de su nombre. Por ejemplo B. ¿Cuál es su primer nombre? B. O B. ¿Cuál es su segundo nombre? B. O B. Por favor, dígame su apellido. Algunas mujeres se cambian el apellido cuando se casan. Si una mujer se cambia el apellido después de casarse, el nombre que tenía antes del matrimonio se llama B. Apellido de soltera B. Un oficial de USCIS puede pedirle que deletree su nombre. B. Oficial B. ¿Cómo deletrea su apellido? B. Si el apellido del solicitante es, por ejemplo, Ramírez, el solicitante dirá lo siguiente. R. A. M. I. R. E. Z. Ramírez B. Cuando solicita la ciudadanía, tiene la oportunidad de cambiar legalmente su nombre el día de su ceremonia de naturalización. Esa pregunta está escrita en el formulario de solicitud N-400. El oficial puede decir lo siguiente. B. ¿Le gustaría cambiar oficialmente su nombre? B. Si no desea cambiar su nombre, simplemente puede decir B. No B. No B. El oficial también puede preguntarle sobre otros nombres que haya usado en el pasado. B. Oficial B. ¿Has usado otros nombres desde su nacimiento? B. Si alguna vez ha usado un nombre que es diferente del nombre que usa ahora, debe decir B. Sí B. Y decirle al oficial todos los nombres que ha usado en el pasado. Por ejemplo, si una mujer ha cambiado su nombre después de casarse, debe decirle al oficial el nombre que usó antes de casarse. Ahora repasemos algunas palabras y expresiones importantes de esta sección. B. Nombre completo B. Primero nombre B. Primero nombre B. Segundo nombre B. Apellido B. Apellido de soltera B. Deletrear B. Si está interesado en ver más lecciones prácticas como esta, por favor háganoslo saber dando un me gusta a este video. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal para que siempre reciba nuevos videos educativos que lo ayudarán a aprobar su examen de ciudadanía estadounidense. ¡Gracias! Frase número 4 Oficial Why do you want to become a U.S. citizen? Why do you want to become a U.S. citizen? ¿Qué quiere saber el oficial? A. El oficial quiere saber por qué quiere convertirse en ciudadano de este país B. El oficial quiere saber si su cónyuge es ciudadano de los Estados Unidos C. El oficial quiere que diga la fecha en que solicitó la ciudadanía La respuesta correcta es A. El oficial quiere saber por qué quiere convertirse en ciudadano de este país Oficial Why do you want to become a U.S. citizen? ¿Por qué quiere convertirse en un ciudadano estadounidense? Para esta pregunta, no hay respuestas incorrectas. Al hacer esta pregunta, el oficial solo quiere comprobar si usted puede hablar y comprender un inglés básico. Como ve, es muy importante practicar para no sorprenderse el día de su entrevista. Oficial Why do you want to become a U.S. citizen? ¿Por qué quiere convertirse en un ciudadano estadounidense? El solicitante puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo I want to become a U.S. citizen because I want to vote. Quiero convertirme en ciudadano estadounidense porque quiero votar. O I want to help my community. Quiero ayudar a mi comunidad. O I want to become a U.S. citizen because this country is my home. Quiero convertirme en ciudadano estadounidense porque este país es mi hogar. O I want to become a citizen because I love this country. Quiero convertirme en ciudadano estadounidense porque amo este país. Frase número 5 Oficial Please write this sentence on the tablet. Please write this sentence on the tablet. ¿Qué quiere el oficial que usted haga? A. El oficial quiere que firme su formulario de solicitud. B. El oficial quiere que levante la mano derecha. C. El oficial quiere que escriba una frase. C. El oficial quiere que escriba una frase. C. El oficial quiere que escriba una frase. La respuesta correcta es C. El oficial quiere que escriba una oración. C. Por favor, escriba esta frase en la tableta. Escuchará esta oración cuando haga el examen de escritura para la ciudadanía. C. El oficial dirá una frase en voz alta y le pedirá que la escriba en una hoja de papel o en una tableta parecida a un iPad. Hay muchas formas en que el oficial de USCIS puede decir esta frase. Por ejemplo, Write this sentence. Escriba esta frase. O Please write the following sentence. Por favor, escriba la siguiente frase. Este es un ejemplo de una frase oficial que puede escuchar durante su prueba de escritura. Washington fue el primer presidente. Washington fue el primer presidente. Washington fue el primer presidente. Si desea conocer todas las oraciones oficiales que se encuentran en el examen de escritura, asegúrese de hacer clic en el enlace correspondiente en la sección de descripción debajo de este video. Frase número 6. Oficial Have you traveled outside the U.S. during the last five years? Have you traveled outside the U.S. during the last five years? ¿Qué quiere saber el oficial? A. El oficial quiere saber cuántos años ha vivido en este país. B. El oficial quiere saber si ha viajado fuera de los Estados Unidos durante los últimos cinco años. C. El oficial quiere saber si ha sido residente permanente durante exactamente cinco años. La respuesta correcta es B. La respuesta correcta es B. A. El oficial quiere saber si ha viajado fuera de los Estados Unidos durante los últimos cinco años. ¿Ha viajado fuera de los Estados Unidos durante los últimos cinco años? Una de las condiciones para calificar para la ciudadanía es el número de días que lleva viviendo en este país en los últimos cinco años. Esa condición se llama residencia continua. Esa es la razón por la que el oficial de USCIS puede hacerle preguntas sobre cualquier viaje que haya realizado fuera de los Estados Unidos. El oficial puede hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces ha viajado fuera de los Estados Unidos durante los últimos cinco años? El solicitante puede responder a esta pregunta diciendo cuatro veces o El oficial también puede hacerle esta pregunta de una forma distinta. Por ejemplo, ¿Cuántos viajes ha hecho fuera de los Estados Unidos durante los últimos cinco años? El oficial también puede hacer más preguntas sobre un viaje específico que haya realizado un solicitante. Por ejemplo, si un solicitante ha viajado en 2019, el oficial puede decir lo siguiente. Oficial ¿A qué país viajó en 2019? O ¿A dónde fue de viaje? El solicitante puede responder diciendo, por ejemplo, Viajé a Colombia. O simplemente Colombia Colombia En este punto, el oficial de USCIS puede querer saber cuántos días duró ese viaje a Colombia. Oficial ¿Qué duración tuvo su viaje a Colombia? O ¿Cuántos días estuvo en Colombia? ¿Cuántos días estuvo en Colombia? El solicitante puede responder diciendo, Seventeen days Diecisiete días O Twenty-four days Veinticuatro días El oficial también podría preguntarle la razón de ese viaje. Oficial What was the reason for your trip? ¿Cuál fue el motivo de su viaje? O Why did you travel to Colombia? ¿Por qué viajó a Colombia? El solicitante puede responder diciendo, I went there for vacation. Fui de vacaciones. O I went to Colombia to spend time with my family. Fui a Colombia para pasar tiempo con mi familia. O It was a business trip. Fue un viaje de negocios. Frase número siete Oficial Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? ¿Qué quiere saber el oficial? A El oficial quiere saber si está dispuesto a prestar el juramento de lealtad a este país. B El oficial quiere saber si debe impuestos al gobierno de los Estados Unidos. C El oficial quiere saber si puede cantar el himno nacional de Estados Unidos. El oficial quiere saber si está dispuesto a prestar juramento de lealtad a este país. Oficial Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? ¿Está dispuesto a prestar el juramento de lealtad completo a los Estados Unidos? Esta es una pregunta de sí o no. Puede encontrar esto en la parte 12 de su solicitud de naturalización. El día de su ceremonia de naturalización, recitará el juramento de lealtad a los Estados Unidos. En general, cuando un solicitante se convierte en ciudadano estadounidense, el solicitante acepta prestar el juramento de lealtad completo. En términos simples, esto significa que el solicitante acepta apoyar y defender la constitución de este país. El solicitante puede responder a esta pregunta diciendo Yes, I am. Sí, acepto. O simplemente Yes. Sí. Antes de que terminemos este video, por favor responda a una última pregunta. Si durante la entrevista el oficial le dice Spell your last name. Spell your last name. ¿Qué significa esta frase? Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. ¡Gracias!